Muy buenas, mi nombre es José Ángel Pestaña Santiago y os voy a presentar el síndrome aórtico agudo. Pues bien, el síndrome aórtico agudo se caracteriza por tres entidades diferentes. Una de ellas es la disección aórtica en la que se produce una rotura de la capa media que genera una hemorragia intramural produciendo una separación de las capas de la pared aórtica. Esto formará una luz verdadera y una luz falsa, conos y comunicación de las mismas. Otra de las entidades es el hematoma intramural en el cual se produce no una alteración ni de la ni una rotura de la intimal ni tampoco hay una ausencia de la alteración de la luz verdadera. Y por último encontramos la úlcera aórtica penetrante en la que se afecta la lámina elástica interna dentro de la media y se produce por la ulceración de una placa aterosclerótica. Esta entidad tiene una incidencia en torno a 30 casos por millón de habitantes año. En general se da en hombres en torno al 70%, en torno a una edad media de 60 años. El 80% serán disecciones aórticas, el 15% serán hematomas intramurales y el 5% úlceras penetrantes. La afectación de la aorta ascendente afecta en torno al 60% de los casos y respetará el 40% de los restantes. Es un cuadro clínico muy importante dado que presenta una elevada mortalidad. ¿Cuándo pensaremos en que un paciente puede tener un síndrome aórtico agudo? Bien, pues pensaremos cuando sea un varón en torno a 65 años con antecedentes de aterosclerosis e hipertensión de larga duración. Pero no solo en esos casos, también nuestros pacientes podrán tener trastornos del tejido conectivo, como puede ser el síndrome Marfan, la coartación de la aorta o haber presentado un traumatismo por desaceleración, como en el caso de un accidente automovilístico. Pero no solo en esos casos, también se puede dar por factores diatrogénicos, como puede ser el caso de una intervención por catéter o una intervención quirúrgica valvular o aórtica. ¿Cómo se desarrolla nuestro cuadro clínico? Pues bien, aparece por un dolor torácico en caso de que sea la afectación de la aorta ascendente o un dolor dorsal, predominantemente en caso de la aorta descendente. La aparición del dolor es de manera abrupta y además los pacientes suelen quejarse de un dolor penetrante, desgarrante o cortante. Típicamente suele ser diferente a otras causas de dolor torácico. En función de la hipoperfusión de los distintos órganos y tejidos y de la obstrucción dinámica por el flap intimal o bien por una oclusión estática de la disección o por el hematoma, generará una serie de cuadros clínicos. Puede afectar al corazón, es decir, si afecta a las arterias coronarias, nuestro paciente se puede infartar. Si afecta a las arterias cerebrales, pues podemos tener un déficit neurológico secundario. Y del mismo modo se afecta a las arterias mesentéricas o a las arterias renales. Aquí os dejo un pequeño esquema sobre el diagnóstico diferencial del dolor torácico para que podáis comparar con el síndrome aórtico agudo. Y bien, os he hablado de los antecedentes que nos deben de llevar a pensar entre un paciente con un síndrome aórtico agudo. ¿Cuáles son las características del dolor para un alto grado de riesgo? ¿Cuándo debemos de pensar que un paciente con un examen físico puede tener un síndrome coronario agudo? Pues bien, cuando evidenciemos un déficit de perfusión, ya sea un déficit de pulso, una diferencia de presión arterial sistólica o bien un déficit neurológico focal como previamente he comentado. Pero no solo eso, si vemos que nuestro paciente presenta un murmullo diastólico aórtico nuevo conjunto con un dolor torácico, debemos de pensar también en ello. Y bien, ¿cómo diagnosticaremos a nuestros pacientes? Pues depende de la experiencia del centro y principalmente de la disponibilidad, ya que la capacidad diagnóstica de las pruebas radiológicas son muy parecidas. Es verdad que el ecocardio tracto torácico, pues es verdad que la disponibilidad es mucho mayor, pero la mayoría de centros usan el tracto torácico como prueba de elección. Hay otra serie de pruebas analíticas como es el dimerode, cuya utilidad en el diagnóstico se ha visto después de las primeras seis horas y presenta un valor predictivo negativo muy elevado. Es decir, que un valor normal de este parámetro nos va a descartar con alta probabilidad que nuestro paciente pueda presentar un síndrome aórtico agudo. Además, la limitación de este dimerode es que no nos permite diferenciar entre un diagnóstico diferenciar con el trombormonismo pulmonar. Hay otra serie de pruebas, como puede ser una regrafía de toras, en la que un 15% de los pacientes va a presentar alguna alteración. De ellas, el 50% lo que se va a ver es un ensalzamiento del mediastino. Y bien, ¿cómo clasificaremos a nuestros pacientes? ¿Por qué es tan importante la clasificación? Porque en función de la clasificación, así trataremos a nuestros pacientes. Ya Stanford clasifica dichas lesiones en tipo A y tipo B en función de la afectación de la aorta ascendente. Tipo A serán aquellos pacientes que presenten una alteración de la aorta ascendente, mientras que tipo B no presentarán dicha afectación. ¿Cuál es el tratamiento inicial de nuestros pacientes? Pues el tratamiento médico. Inicialmente deberemos favorecer que no se produzcan grandes presiones a nivel de la pared del vaso. ¿De qué manera? Pues analgeseando al paciente mediante opioides e intentando disminuir la presión arterial con un objetivo de una tensión sistólica arterial menor de 110 y bajando nuestra frecuencia cardíaca. Para ello utilizaremos beta bloqueantes. En caso de que nuestro paciente presente inestabilidad hemodinámica deberemos consultar con la UCI. ¿Para qué? Pues por si necesita ser intubado, ventilación mecánica o necesita un ecocardio transesofágico en el que podamos valorar si nuestro paciente ha presentado un taponamiento. En caso de presentar un taponamiento deberemos de hacer una pre-cardiocentesis, que la evacuación siempre debe ser parcial dado el riesgo de resangrado. No obstante, siempre está el caso de que nuestro paciente rápidamente debe ser llevado a cirugía urgente. Como bien he dicho previamente, el tratamiento está en gran medida condicionado por su localización. En nuestros pacientes en los que la afectación sea de tipo A, la cirugía es de elección, mientras que los pacientes que sea tipo B será endovascular el tratamiento. No obstante, en caso de persistencia de dolor o evidencia de expansión o rotura o sino de mala perfusión, pues nuestro paciente rápidamente va a necesitar una intervención quirúrgica, ya sea mediante endovascular o ya sea mediante cirugía. ¿Y cómo ha ido esto en los últimos años? Pues bien, hay un último estudio que ha salido un estudio en marzo de este año con 1902 pacientes en los que se ha visto que la mayoría de pacientes son varones. Son varones y además que la afectación suele ser en torno a 60 años, suele ser de tipo A, ¿de acuerdo? Y el TAC es la prueba de imagen que más se lleva a cabo. Además, se ha visto que ha disminuido la mortalidad total, dado que se ha visto que tanto en el tipo A se ha visto una reducción de la mortalidad quirúrgica y en el tipo B se ha visto tanto una reducción de los tratamientos médicos como de los tratamientos endovasculares. ¿Y por qué se debe a esto? Pues es el código Aorta, ¿de acuerdo? Se ha intentado centralizar todos los síndromes aórticos agudos en un hospital. Siempre que sea llevado a cabo en el hospital de Fuenlabrada, en el hospital Príncipe de Asturias o en el hospital Severo Ochoa. Se centraliza y se coordina para llevar al hospital clínico San Carlos, donde allí estarán esperando dos cirujanos, dos vasculares y dos cardíacos. ¿A qué se debe esta disminución de la mortalidad? Pues que estos dos cirujanos, tanto cardíacos como vasculares, tienen mayor experiencia y por tanto han disminuido dicha mortalidad. Pues espero que os haya sido útil esta presentación, así que un saludo y muchas gracias por escucharme.